Hola, soy Cuco. ¿Has escuchado sobre mí? Soy alguien famoso y casi todo el mundo me conoce. Algunos hablan de mí como un ser extraño y terrible, oscuro y peludo, que se esconden las sombras. Eso me gusta. Para otros, en cambio, soy como un pensamiento repetitivo e incómodo que aparece en los momentos difíciles. Pertenezco a una familia grande y todos los Cuco somos parientes. ¿Sabías que cada persona tiene su propio Cuco? Tú también tienes uno. Debe ser algún primo mío. Vivo hace muchos años dentro de mi amigo José, pero él no lo sabe. Si algún día se entera, intentaría dominarme. Pero mientras tanto, yo hago lo que quiero con él. Nadie me manda y así soy feliz. Yo sé que a José le preocupan muchas cosas. Los ruidos de la casa, la oscuridad, las pruebas difíciles y estar solo. Entonces, su cuerpo le avisa y se activa su alarma del miedo. ¡Ring! Es la hora de comer para mí, porque los Cucos nos alimentamos de los miedos y preocupaciones de los niños. Y para que la comida sea abundante, yo lo ayudo un poquito. Me acerco a su oído y susurro mentiras que se parecen a sus miedos y preocupaciones. Algo malo va a pasar. No eres capaz. No puedes calmarte. Y otros trucos que se me ocurran. Entonces, el corazón de José late más fuerte, su respiración se agita, sus ojos se abren, se alertan sus oídos y su imaginación. Después de comer, toma una relajada siesta, hasta que la alarma de José suene nuevamente. ¡Qué astuto, Cucos soy! Pero José ya se sentía cansado de vivir preocupado y con tanto miedo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, otra vez no! ¡Ay, no, 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 no! Una tarde, José comenzó a angustiarse y decidió salir a la plaza para distraerse. Pronto, llegó su vecina y mejor amiga Clarita a hacerle compañía. Pero José, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan angustiado? ¡Contame! El niño le contó sobre sus angustias y miedos. No, a mí me da mucho miedo quedarme en casa solo. A la noche me preocupa mucho. Hay muchos ruidos en la casa. Es todo muy raro. No, no, a mí no me gusta. Prefiero, prefiero irme con mi mamá a otro lado. Ella ya conocía a su cuco y sabía cómo manejarlo. Aparecía especialmente cuando debía exponer frente a su curso. Y su mamá le había enseñado a respirar lentamente para calmarse y sentirse más segura. A ver, Clarita. Respira, amor. Tranquila. Respira tranquila. Así, así. Así. Respiro. Muy bien, ¿ves? Ya estoy mejor. Clarita decidió ayudar a José para que descubriera a su cuco. Mientras cuco los escuchaba atento detrás del árbol. Y se iba poniendo más y más molesto. Se van a dar cuenta que miento. Y agrando las cosas para asustarlo. Pensaba. En las tardes, los niños se juntaban a planear cómo dominarlo. Primero, hicieron un mapa para averiguar cuándo y dónde aparecía. Bueno, tenemos que hacer un plan. ¿Cuándo es que aparece y dónde? Y luego, lo dibujaron para verle la cara al bandido. Mirá, la cara es así. Acá el ojo es muy grande, muy, muy, muy grande. Y los dientes, son horribles los dientes que tiene. Cuando la preocupación no dejaba ni pensar a José, a los niños se les ocurrieron ideas para despistar a Cuco. Para que José se sintiera más fuerte, hicieron cambios en la pieza y pusieron a sus superhéroes favoritos y animales de poder a la vista. Tendríamos que elegir superhéroes. Alguno que pueda volar, otro que sea muy, muy, muy rápido, otro que tenga muchísima fuerza para agarrar al Cuco. ¿Este superhéroe te gusta? ¿Y dónde lo ponemos? ¿Acá? Uno por ahí, otro por allá. Tenemos que traer a varios, a todos, todos, todos que estén acá. Cuando nosotros necesitamos, ¡pum!, atacan todos. ¡Ay, esto está quedando bárbaro! También hicieron carreras de bicicletas. Todo eso incomoda mucho a los cucos. Cuco Furioso los miraba a la distancia. Y es que los cucos se alejan de las risas, de los cantos y de los niños que juegan entretenidos. Pero lo peor para ellos son las cosquillas. Porque cuando uno lo está pasando bien, el miedo no tiene espacio. José comenzó a sentirse más animado cada día. Imaginaba todo lo que podría hacer, como si se hubiera puesto unos anteojos positivos para mirar las dificultades. Esos que nos ayudan a tener esperanza y confianza de que muchas cosas buenas ocurrirán. Esto es demasiado, exclamó Cuco. Tendré que usar mis mejores trucos con José. Y ya verá lo que le espera. Esa fue una de las peores noches que el niño recuerda haber vivido. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sueños espantosos lo despertaron varias veces, hasta que tuvo que prender la luz. Entonces, José le habló a Cuco con firmeza. ¡Basta, Cuco! ¡No me molestes más! ¡Ya no voy a hacerte caso! ¡Esto ha sido suficiente! Ante estas fuertes palabras, Cuco se sintió desesperado. ¿Qué sería de él? Lo que José no sabía era que Cuco también sentía miedo a veces. Pero este era su miedo más aterrador. Que José lo echara y se olvidara de él. Entonces, Cuco le rogó por una nueva oportunidad. ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Por favor, José! ¡Dame una oportunidad más, José! ¡Por favor! ¡Por favor, José! ¡Te lo pido! Al ver a Cuco tan triste, José se compadeció. Bueno, 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 bueno. Está bien, pero vamos a hacer un trato. A veces vas a poder venir y a veces no. Porque quiero que te quede claro que desde ahora mando yo. Desde entonces, Cuco se ha vuelto más ordenado. José le avisa cuando está molestando más de lo debido. Y Cuco ha aprendido a esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!